Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al filo afilado profesional nuevamente. Yo soy Mauricio Guerrero y en este video vamos a aprender cómo fabricar nuestro propio afilador. Vamos a mirar cuáles son los materiales, igual en la descripción les voy a dejar la lista de los materiales. Y para ello necesitamos un taco de madera. Bueno, esto es una sugerencia con respecto a un diseño que yo hice y que cumple la función como debe ser. Si lo desea hacer más grande o si lo desea hacer más pequeño, solamente es cuestión de cambiar las medidas. Para el que yo hice, las medidas son 24 centímetros de largo y 5 centímetros en cada una de las caras. Listo, necesitamos el taco de madera, un poco de pega amarilla, que es la pega con la que se fabrican los zapatos. Necesitamos un marcador de punta fina o bueno, un marcador negro. Necesitamos una brocha, unas tijeras, un lápiz, una regla y podríamos hacer una guía. Enseguida les digo para qué es esta guía. Y un cuchillo. Bueno, y por último y muy importante, necesitamos, bueno en este caso serían 4 pliegos de lija. Esta es una lija que es, bueno es una lija a base de agua que es para trabajar con agua. Y necesitaríamos una lija de, en este caso necesitaríamos grano 80, 180, 400 y 1000. ¿Sí? De esta, puede ser de esta, esta lija la consiguen en cualquier perretería, en cualquier perretería cerca de su casa. O sea, si de pronto estás en otro país, no sé, por ejemplo en España le dicen bricolaje, en un bricolaje. Lo consiguen, consiguen este papel de lija. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Con la, después de que ya tenemos el taco de madera, si consigues, si logras conseguir un carpintero que te, que te, bueno, que te venda un taco de madera, de estas características que él lo corte. Normalmente, bueno, en mi caso los conseguí y me los entregaron aquí sin pulir. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Con un cuchillo que corte bien, podemos, estos bordos los podemos pulir. ¿Listo? Como vemos aquí, con un cuchillo que corte bien, podemos pulir estas pelucitas que hay acá. ¿Listo? Las podemos cortar y luego con la misma lija, si desean, con un trozo de lija podemos pulir. ¿Listo? Para que no quede, para que nos quede con unas puntadas, pues que no quede aquí con unas puntadas muy prominentes, sino que quede un poco más suave y no nos vamos a lastimar ahí luego con eso. ¿Qué vamos a hacer? Con el pegamento amarillo, ah, listo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, con este, con este, con el alcohol y la brocha y el trapo, ¿qué vamos a hacer? Después de que nos entreguen el taco, lo vamos a limpiar, ¿sí? Vamos a limpiar, aplicamos un poco de alcohol, aplicamos un poco de alcohol con este pañito para quitar cualquier resto de grasa que pueda haber acá, ¿sí? Y después tomamos la pega, mire que siempre sale un poco de la grasa que es natural del mismo taco de madera. Y después, ¿qué hacemos? Con la pega y un, puede ser un palito, un palito pequeño, aplicamos en la superficie, ¿sí? Y dejamos que se vaya secando, porque realmente está pegada para utilizarla. Se debe untar o esparcir un poco acá y un poco en el elemento que vamos a pegar. Y se debe dejar por un tiempo hasta que esté casi seca las dos superficies y ya luego unirlas. ¿Qué hacemos? Unimos, untamos aquí el pegamento y lo dejamos ir secando mientras tanto. Luego, con la regla, ¿qué vamos a hacer? Si lo vas a fabricar con base en el que yo estoy haciendo, vamos a partir unas tiras de 5 centímetros de ancho por, permítanme, miro aquí, por 23 de largo, ¿sí? Recuerden que el taco es de 24 centímetros, entonces vamos a partir de 23. ¿Por qué de 23? Para que luego hagamos una marquita aquí, ya enseguida les muestro qué vamos a hacer. Entonces, cortamos unas tiras de 5 centímetros de ancho para que nos quede algo así. La idea es obtener, finalmente, unas tiritas de este tamaño, ¿sí? Ya sea en esta lija que es para trabajar con agua o en otra de otro tipo. ¿Qué pasa? Después de que tengamos las tiras de este tamaño, vamos a aplicar acá el pegamento. Después de haber aplicado el de acá, mientras este se va secando, aplicamos el pegamento en esta parte, ¿sí? Y ya luego vamos a apoyar esta superficie aquí para que nos pegue, ¿sí? La idea es que nos quede así, es que el taco nos quede así, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es obtener este resultado, ¿sí? Tener un taco que tenga cuatro caras con cuatro granos distintos, con cuatro granos de tamaño diferente para afilar, ¿sí? Bueno, en este caso yo que soy tan curioso y que me gusta hacer las cosas lo mejor posible mientras tenga cómo hacerlo, decidí marcar aquí, para eso es el centímetro, demás que vamos a dejar aquí despacio, para colocar acá el número del grano de la lija que tenemos en esa cara, ¿sí? En este caso es un grano de 80, 180, 400 y 1000. Este la dije así para poderles mostrar cómo lo hice. Simplemente puse un poco de cinta de enmascarar, no sé cómo le dirán en otros países. Aquí es una cinta, aquí se llama cinta de enmascarar, que es una cinta que es de poco adhesivo, o sea, el adhesivo, no es muy resistente y se puede quitar fácilmente sin que dañe la superficie donde la teníamos puesta. ¿Qué hice? Bueno, después de tener la cinta ahí, con el marcador, con el marcador, hice un, bueno, rayé esta parte y ya luego, para los más curiosos, puede decir que de pronto tienen herramientas en la casa, no espero que todos lo hagan, realmente esto es algo más como estético, pues es más que funcional, es algo más como estético, y con una broca, bueno, para eso se necesitaría ya una herramienta, en este caso un motor tool, y con una broca pequeña, se las voy a mostrar, por aquí tengo una, con una broca pequeña, unas que son similares como a un fósforo, si, son así para motor tool, que tienen una cabecita aquí pequeña, con esa hice el grabado de la madera, pero no se preocupen, no es indispensable que ustedes hagan lo mismo, ¿qué pueden hacer ustedes? Simplemente con el marcador, escribir aquí el número, 400, porque como es un marcador que es indeleble, eso incluso aunque le echen agua y jabón, eso no se va a borrar tan fácil, entonces con este simplemente escribimos el número del grano que tenemos en esa cara, ¿cuál es la idea? si logras conseguir, bueno, pues la puedes hacer, yo les quiero mostrar estas dos maneras, una es, conseguir las lijas, los pliegos de la lija, sea esta que es para trabajar con agua, o hay otras lijas, que son para trabajar en seco, en este caso yo les recomiendo más la para trabajar en seco, porque como no va a ser un trabajo que genere mucho calor, y mucha fricción, la podemos manejar perfectamente para lo que vamos a utilizar más adelante, ¿sí? Entonces podemos conseguir esta lija, que es seca, pueden conseguir cualquiera, esta que yo estoy utilizando aquí, es una lija, la marca es Carborundum, es una lija que es hecha en Canadá, ¿listo? Bueno, pues sin querer hacer publicidad, pues, pero nada que hacer, es marca Carborundum, por si de pronto la quieren conseguir, para hacer este, que yo les digo con esto, necesitamos, el pliego de lija, el taco de madera, y el pegamento, ¿sí? El pegamento para poder adherir esto a la superficie del taco de madera, la otra opción es conseguir la lija, de esta otra lija que es seca, ¿sí? y conseguir aparte, venden, hay unas empresas que venden unos adhesivos, que es como una cinta doble faz, que es transparente, si esa cinta, que esa cinta trae dos, dos papeles blancos en los lados, entonces, ¿qué hacemos? quitamos un papel, y lo pegamos en la cinta, y cuando ya lo pegamos y recortamos, tenemos este resultado final, ¿qué pasa? aquí con este papel que yo tengo acá, yo simplemente lo que hago, es, que tomo la superficie donde voy a pegar, limpio, limpio la superficie, y ya luego, tomo el adhesivo, que voy a poner acá en este lado, si vemos que el adhesivo queda de pronto, nos queda un poco más largo, y nos queda tapando el número, podemos recortarle un poco, igual, si quieren, la marca del número la pueden hacer, en la parte de atrás, ¿en cuál parte de atrás? o sea, en esta parte, perdón, en esta superficie, que cuando retiren esto, igual el número va a quedar ahí, para que, ah bueno, aunque realmente, la idea de hacerlo acá, es que cuando estemos utilizando el taco, sepamos qué número es el que estamos utilizando, realmente ese es el objetivo, de tenerlo aquí en este lado, ¿sí? que podamos saber, cuál es el grano que estamos utilizando, entonces, ya después de tener eso ahí, ¿qué hacemos? no simplemente, después de haber hecho lo que les comentaba, de comprar la otra, la otra, el otro tipo de lija, y comprar el papel adhesivo doble faz, y recortarlo, bueno, unirlo a los pliegos, y recortarlo, esta guía, ¿para qué la hice yo? como bueno, como necesito hacer varias caras, es más fácil yo hacer una guía de 3 centímetros, perdón, de 5 centímetros, y luego, simplemente, venir acá y ponerla, y con el lápiz, rayar, rayar donde voy a cortar, los pliegos, y recortar, es más fácil eso, que venir aquí con la regla, a calcular, también lo pueden hacer con la regla, no pasa nada, medimos de aquí a aquí, los 5 centímetros, nos podemos hacer otra guía acá, y ya luego hacemos un trazo de esta manera, para tener toda la línea completa, listo, eso es lo que podemos hacer con este método, con este otro, lo que podemos hacer entonces, es después de que ya tenemos esto acá, retiramos un poco del adhesivo, así como vemos acá, ya aquí en esta cara, ya está el adhesivo, y lo ponemos en este lado, que nos quede centrado, empezamos aquí en orden, para que no nos queden burbujas de aire, y simplemente aquí en este lado, vamos retirando esta cubiertica, vamos retirando esta cubiertica, y vamos aplanando acá de esta manera, así, de esta forma, y así, ya, pues en muy pocos pasos, ya tenemos el taco listo, sí, entonces, ¿cuál es? ah, entonces recuerden, gran 80, 180, 400, y 1000, bueno, ya cuando estemos en la etapa del afilado, como tal, les explico cuál es el, el uso de cada uno, en qué casos lo podemos usar, listo, hay una cuestión aquí, y es, podemos, bueno, muchos estarán diciendo, bueno, yo para qué me voy a poner, en el trabajo de hacer todo eso, con un taco de madera, pues conseguir un carpintero, ir a conseguir la lija, el pegamento, bueno, y en los desplazamientos, y todo lo que eso implica, si con una piedra para afilar, lo podría hacer, sí, sí, ¿qué pasa? resulta, acontece, que hay ciertas diferencias, aunque lo vean muy sencillo, pues de que simplemente es un pedazo de madera, dirán muchos que son simplemente un pedazo de madera, realmente, hay bastantes diferencias, entre, entre este taco de madera, y esta piedra, ¿cuál es la diferencia? la diferencia, es que, la piedra solamente tiene dos lados, si, tiene un grano grueso, y un grano fino, aquí tenemos cuatro lados, si, la otra diferencia, es que, no sé si alcanzan a ver acá, y es que la piedra, cuando no se utiliza bien, e incluso, aunque la utilicemos bien, con el paso del tiempo, se va arqueando, si, ya deja de estar plana, y se va arqueando, entonces esto requiere, que hagamos un mantenimiento, si, antes, de que la vayamos a volver a utilizar nuevamente, ¿cuál es ese mantenimiento? es tomar una lija, y, aplanarla, para que la superficie quede plana nuevamente, para cuando la vayamos a utilizar, ¿sí? con el taco, no tenemos ese problema, porque al ser madera, al ser una lija, esto realmente, el único mantenimiento, que va a requerir, es que cuando se acabe el, el abrasivo, simplemente lo retiramos, echamos otra capa, de pegamento, y ponemos el nuevo encima, o si, o si se deciden a hacer este, este con el adhesivo, simplemente quitan la película, y ponen encima, y ya, pare de contar, ahí termina la historia, lo otro, es que, ah bueno, lo otro es, es que estas piedras, esta es una piedra, ultra sencilla, o sea, esta es una piedra, súper básica, súper sencilla, que conseguí en una, en una ferretería, o en un bricolaje, si, esta piedra, en pesos colombianos, son tres mil pesos, que eso es el equivalente, a un dólar, esto es una cosa, supremamente, sencilla, de baja calidad, podríamos decir, entonces, que pasa, estas piedras, tienden, a deformarse mucho, cuando las estamos utilizando, porque liberan mucho grano, si, liberan mucho grano, cuando estamos haciendo, el proceso afilado, entonces, ustedes pueden comprar, una piedra cualquiera, si, una piedra cualquiera, así como estas, y hacerlo, pero como les digo, son piedras de muy baja calidad, que realmente no, pues no tienen mucha resistencia, al desgaste, y se van deformando muy rápido, y sueltan demasiado grano, entonces, claro, si podría hacerlo con una piedra, pero como les digo, solamente tenemos dos caras, se deforma más rápido, hay que hacerle más mantenimiento, mientras que con este, tenemos cuatro caras, de granos diferentes, en un material, que realmente, es más resistente, que estas piedras, si, entonces, esa es la otra ventaja, aparte de eso, el costo, una piedra de afilar, que sea responsable, pues que sea medianamente buena, hablando en pesos colombianos, una piedra buena, de una marca buena, puede estar alrededor, de 190 mil pesos, 200 mil pesos, estamos hablando, en dólares, de unos 55, o 60 dólares, digamos, unos 40 euros, a la tasa de cambio, que hay en este momento, más o menos, si, entonces, que pasa, realmente, la diferencia, si es bastante, mientras que, fabricar esto, no nos va a costar tanto, va a llevar de pronto, un poquito más, de trabajo, por el tema, del desplazamiento, de conseguir la madera, en una parte, la lija en otro, el pegamento, bueno, y por el trabajo, pero, después de que, ya lo tenemos listo, y terminado, vamos a tener, una buena, una herramienta, que nos va a servir, para muchísimo tiempo, y, la podemos utilizar, en diferentes cosas, realmente, hay muchas cosas, que podemos hacer, con este taco de madera, después, les diré, cuáles cosas, podemos hacer, entonces, si tienen alguna duda, por favor, nos escriben, en la página web, www.alfilo.co.co, tenemos un formulario, de contacto, hay opción, para que se comuniquen, por whatsapp, o por facebook, o por el chat, de la página, si tienen alguna duda, alguna inquietud, por favor, nos lo hacen saber, que con mucho gusto, les ayudamos, o si de pronto, les parece muy engorroso, pues de pronto, les gustaría tener este, y les parece, que es demasiado trabajo, que de pronto, no tienen el tiempo, para ir a la carpintería, a la ferretería, a conseguir el pegamento, y venir a hacer todo esto, si desean, también lo podemos fabricar, por ustedes, y enviárselos, bueno, a cualquier ciudad, pues de Colombia, entonces, por favor, si tienen cualquier inquietud, nos lo hacen saber, y muchas gracias, nos vemos en otro video, hasta luego.